Goles, goles, puntos, costuras, shorts, tapones, botines, cordones, balones, goles, agüita, agüita, fresca, escudos, dobladillos, saliva, córner, punch y gol. Maxi Pensic una vez más acá para hablar de todos los deportes del mundo y sobre todo los deportes falopa que son los que le gustan a él. ¿Por qué le gusta el deporte y la...? No, mentira. No, sí, sí, me imaginé que ibas a decir. No, 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 no. No somos tan básicos, Maxi, no nos tratés así. Es más, le quería mandar unos saludos a mis Seides. ¿Qué Seides? Seides le decimos a mis abuelos, le digo Seides. A las abuelas se le dice Bob, Babi. Claro. Pero tengo Seides. ¿Qué son Seides? ¿Qué cambia? No sé, es como de chiquito me dijeron. Él es el Seide José, él es el Seide Moisés. Así que aprovecho y le mando saludos. Seide José y Moisés. ¿Pero Seide es solo para abuelo hombre o es Seide abuelo, abuela? No, no, abuelo hombre. Sí, José y Moisés pelean en el barro, los dos con una malla enteriza de peleador de lucha libre de los años 50. ¿Quién gana? Y yo creo que José porque es un poco más joven. Ay, Moisés está re mal ahora. Sabés lo que está pensando de vos. No, le mando principalmente un saludo a Moisés que es sordo, pero se pone el closed caption, ¿viste? En la tele y nos escucha ahí. Bueno, ¿en serio? Pero no sé si, viste que a veces el closed caption hace mal las traducciones. Claro, capaz dijo un saludo a Marcelo. Claro, tenés que decirlo bien claramente. No lo hace mal porque el viernes pasado me llamó y me dijo, vi lo de vez viernes en la Sanconcha de Dios. Ah, tradujo Sanconcha de Dios. Ulrich, Julio. Claro, claramente lo dice. Tiene toda una familia muy creativa que hay que investigar o no. Porque la mamá ya aportó varios clubes de la WNBA. Sí, es verdad. Georgia Puppies. Quiero terminar de extender esto porque yo soy uno de los peores judíos del planeta Tierra. Seide es para abuelo hombre. Exacto. Y bobe. Bobe, sí, bobe. Ok. Bobe por el lado... ¿Y hay alguna otra terminología que tenga así que saberme? No. No, no. Con eso estoy. Con eso estamos para arrancar la columna. Al amigo duro le dicen bebé, como normal, como cualquier... Exactamente. Ok. Bueno, para arrancar la columna. Arroba M-Pen-Sic. M-Pen-Sic. Y no se olviden de la de Maxime. Quería tocar rápidamente los temas más importantes de la semana. Sí. Que fueron, bueno, la Copa América que supuestamente se hace acá. Ayer habló el secretario general de fútbol que se llama Gonzalo Belloso, que es un exjugador de acá argentino. Que hay chance de que Chile sea la segunda sede. Ok. Que sea la parte que tenía Colombia, pase a Chile. Bocha de territorio. O sea, estamos hablando que el 13 de junio arranca la Copa América y todavía no sabemos bien dónde es la sede. Ok. Porque hay bocha de estadios para aprovechar. ¿Puede no arrancar la Copa América? No, no. La Copa América se hace sí o sí. Se hace sí o sí. O todo acá en Argentina o se divide entre Chile y Argentina. ¿Hay un beneficio económico en esto? Esa es la gran pregunta. Porque, digo, más contagios salvo en los futbolistas no va a generar o no? Solamente... Bueno, depende cuán estrictos sean los productos. La gente lo ve en la casa. La gente no va a ir. No va a ir. No, no, no. No va a ir. Cada selección va a tener su burbuja especial, que va a su concentración, va al estadio, concentración al estadio. No sale de ahí. Sí, pero la gente, es verdad que la gente hace los recibimientos de la selección o las caravanas acompañando al micro. Yo no había pensado en eso. Es cierto. El famoso banderazo. Claro. No, sí, el tema es cómo van a hacer que la gente, el día que juega Argentina en el Monumental, que debuta el 13 de junio con Chile, ¿cómo hace para que la gente fuera del estadio no se acerque a alentar? Y sí, la respuesta es no lo es. No, no, y sobre todo si Argentina avanza. Exacto. Porque me imagino por ahí en las primeras fases, nada, qué sé yo. Está todo bien, pero si Argentina de repente avanza y llega a una posible final, semifinal o algo así, ya ahí es una aglomeración importante y algo por ahí podría pasar. Bueno, sí, recordemos que esta Copa América se iba a jugar el año pasado, pero con un tema de pandemia, que sigue existiendo la pandemia este año, y bueno, la televisación pone mucha plata. La televisación, ¿quién la hace? Porque yo digo, si la hace el Estado, si se transmite por TV pública, entiendo que la guita de todos los auspicios y eso le entra al país. No, va a ser por televisión pública, pero también va a ser Taze Sport seguramente lo transmite y después tenés canales de otros lados, como TV Caracol colombiano o un ESPN para Estados Unidos o, no sé, Sky Sports de Inglaterra. ¿Y en dónde entra la guita? Y la entra la Comebol y la Comebol después la distribuye. La distribuye. Exacto, y es mucha plata. Si está de ánimo. Exacto, es mucha plata. Y lo peor es que antes de la Copa América hay eliminatorias, o sea, ya la semana que viene, el 3 de junio, jugar Argentina con Chile. ¿Dónde juegan? Acá. Acá y el 8 tiene que viajar a Colombia, que Colombia no es sede de Copa América, pero igual las eliminatorias se juegan. Buen momento. Sí, sí. Buen momento para viajar a Colombia y jugar un partidito, ¿no? ¿Qué? Un picadito en Colombia hacemos. Prioridades, ¿no? Sí. Claro, hashtag prioridades. Bueno, picado está Colombia. Claro. Un picadito más. Ya está re picado. Perdón. Bueno, entonces, también aparte de eso, la AFA reprogramó los partidos, porque también hay semifinal y final de Copa de la Superliga. O sea, es un quilombo de partidos, calendarios, para tratar de ajustar, un par de veces para que los jugadores que estaban convocados a la selección, no sé, Cardona, que supuestamente se lo perdía. Sí. Ahora hablaron con la federación y dijeron, che, el lunes déjenmelo para la semifinal y el martes juega con la selección de Colombia. O sea, es todo un tire y aflo un quilombo. ¿Y hay alguna correspondencia entre esto que pasa en el fútbol con cosas que pasan en otros deportes? Por ejemplo, se habilita el fútbol, entonces se habilita a todo, o hay gente de otros deportes diciendo como, che, boludo, ¿por qué el fútbol sí, nosotros no? Bueno, en su momento pasó al principio de la pandemia, cuando habilitaron el fútbol después de seis meses, no sé, vinieron los remeros y te dicen, che, cómo puede ser que lo nuestro es al aire libre también, es solo estar solo en un bote, no me dejen. También los de básquet también se quejaron un montón, tenis también es al aire libre y no los dejaban, o sea, como que el fútbol es el entretenimiento más grande que tiene la gente, pero también hay deportistas, son personas que se están a comer, tienen sus recursos, o sea, costó mucho, pero bueno, por suerte. Tenis te van con Remo. Pero Remo le va muy bien en los Juegos Olímpicos, que pasa ahora, es la realidad. A ver, a las cuatro de la mañana viene transmitiendo Remo para nadie. Y bueno, y vamos a la parte más linda capaz que tenemos en la sección. No me pareció un deporte falopa al que traigo hoy, me pareció un deporte reinteresante, porque hay que tener mucha habilidad, que mezcla fútbol y bicicletas. Se llama ciclobol el deporte. Es falopísimo. Acá lo están moviendo, son dos jugadores por equipo, se pueden cinco total y bueno, es fútbol con bicicletas. A mí siempre, este segmento siempre me entra por el lado de, me sorprende la cantidad de guita que tienen los países del primer mundo, de verdad. Me da bronca que haya gente, que haya países pobres y países que tengan ladita para hacer esta pelotudez. Pará, 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 está bueno. Para mí es buenísimo. Ellos no la pueden tocar con las piernas. No, no, solo le podés pegar con la parte delantera, con la rueda delantera. Lo que sí podés, tiene que haber sido un arquero que ahí estamos viendo que pone las manos. No, no tiene que atajar sí o sí con la bicicleta, puede poner las manos. Eso sería demencial. La pelota no pesa 500 gramos, no pesa mucho. Hay que darle impulso con una pelota. ¿Cuánto pesa una pelota normal? No tengo la menor idea. Bueno, pero es más liviana. Por eso quería aclarar. ¿Es más liviana esta? Sí, es más liviana. Y aparte es chiquitita, es como un de futsal. Uy, 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 uy. Escuchá, quiero saber lo siguiente, Maxi. Estoy viendo una cosa que no es tan fácil de hacer. Yo creo que lo más difícil es sostener la bicicleta sin rueditas. Sin movimiento. Es una bicicleta, yo averigüé. No, para, para, no, porque Homero me mira como diciendo, no, sin rueditas, sin rueditas, pero andar sin rueditas es fácil, chicos, lo que digo es estar parado, mantenerla frenada sin rueditas, ¿ves? Tengo muchas ganas de pegarte y sacarte el almuerzo. Intertenante comer sin babiarse, ¿o no? Pero, no. Pero, ¿ves? Están parados. Ah, vale gol de arco-arco. Sí, 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 vale de cualquier lado. Es muy chiquita la cancha. Fijate que tiene el manubrio hacia adelante. Claro, ¿por qué es tan chica la cancha si estás en bicicleta? No debería ser enorme. Y, pero para que te atarde que haya más goles. Para que estés paradito. Claro, cuanto más cerca estás del arco, más fácil. Claro, más goles. ¿Qué es, un 2 contra 2 o un 3 contra 3? Es un 2 contra 2, se puede hasta 5, o sea, podés tener cambios, pero bueno, también tenés que te podés caer de la bicicleta sin ningún problema. Tenés que estar manejando una pelota. Me regusta, me regusta este juego. Me parece que está buenísimo. Es re del futuro y es un poco el polo, pero sin explotación animal. Uy, 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 uy. Los partidos duran 20 minutos cada tiempo, son 40 minutos. El polo ya fue, chicos. Hay que decirlo esto, el polo tiene que terminar ya. Ya, ya. También me dijeron que hay un deporte que es polo con bicicletas. En vez de con caballos, con bicicletas. Claro, boludo. Hacelo con motos. Hacelo con motos. La gente que jugaba a polo ofreció también hacerlo con sus propios empleados, pero le dijeron no. No, 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 es por ahí. No es por ahí, claro. Le dijeron no, pero la lógica, viste, que dicta otras cosas. Pero esto es una buena opción. No pasa nada, lo pongo a Jacinto y lo hacemos. Corre rápido. De hecho, corre más rápido que el caballo. Y no decís, no, 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 maestro. El deporte se llama ciclobol. No, Venancio. Dura 20 minutos cada tiempo, o sea, son 40 minutos. Pero pará, esto me lo vería un sábado. Podría durar más. Pará, ¿cuánto andan ustedes, por ejemplo, cuando salen a andar en bici? Sí. ¿No sienten que pueden andar infinito en bici? Sí, infinito. Porque va sentado. Sí, infinito. Sí. Pero acá estás trasladando una pelota y tenés que... Sí, bueno, pero... Qué lindo andar en bici, ¿no? Los domingos, ¿no? El mundo salía a pasear. Oh, sí, pasear en la bici por la paternal. Ay, qué lindo. Por la reserva natural. Qué buena acción, porque estás pedaleando para adelante. Aglutíname los dos huevos dentro de tu boca. Con gusto, oye. Estoy para cualquiera. Pero... Pero en serio, Luki, dale. No, es lindo. ¿No sienten que pueden pasear infinito? ¿Sienten que qué? ¿Qué? Digo, la bici, como que por eso me llama la atención que dure 20 minutos. No, estamos bien. Que dure 20 minutos me parece poquito. 40 minutos en total. Bueno, está bien, pero 20 minutos por tiempo. El fútbol son 40 y están corriendo, boludo. Sí, es verdad. Hagámoslo el fin de ver qué onda. ¿Qué nos faltan? ¿Dos personas? Sí. Para la semana que viene, no quería estar en un deporte falopa, sino quería analizar el quich. Porque existe el quich, en serio. Lo que juegan. Es impresionante, lo vi. Lo vi. Y me parece que podríamos... En los lados de Palermo lo vi. Me parece que podrías. Ver ahí un poco cómo son las reglas, cómo es que se hace el quich. Por favor, no lo dudes. Preparalo para el próximo bloque. Dale. No, próximo bloque. Qué fuerte. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi. Hasta luego.